Hola amigos, soy Rachel Araya y estoy llena de alegría y de emoción Porque hoy en medio de esta celebración de Guanacaste a Costa Rica, la adección Podemos disfrutar con gente de alma bella, como los chicos de Nace una Estrella Gente llena de calor, donde no cabe nada de frío, sino que lo diga mi amigo Ariel Darío Aquí no hay frío ni tampoco sueño, así como buen naranjeño le entro en la vida con cada pasión Y así es como canto cada canción Y se nota diario como se entregan en el escenario, y no se guardan nada nadita, sino que lo diga mi amiga Sarita Yo me esfuerzo sin condición, porque en cada nota y cada canción vivo el sueño de ser artista, que en mi vida es la mayor ilusión Con esa actitud se enfrenta a la vida, con muchas ganas y sin ningún temor, dígalo Juanis con mucho sabor Hemos aprendido a tener valor, recibiendo de la gente un montón de amor Y por eso damos lo mejor, para demostrar que todo todito podemos lograr Yo quisiera que el tiempo pase lento, para seguir disfrutando tanto talento Porque estoy segura que todos vivirán cosas muy bellas, porque aquí ya nacieron puriticas estrellas Uy, 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 bajura ¡Uy, uy, uy, uy!